¡Un buen partido de amor! Tu teléfono celular, así de fácil, bueno, por eso es que ahora mismo, Colby te está invitando para que puedas renacer en esta Navidad llamando al 1193 o visitar también todas las sucursales Colby y estrenar plan con hasta el doble de gigas de Internet Don Carlos Álvarez. Aquí estoy con este público que está incendidísimo y también con la referee que vamos a tener el día de hoy aquí, porque definitivamente lo de Ramón, ¿qué vamos a hacer con Ramón? Aquí anda, aquí anda Ramón en sus asesorías y hoy nos trae a Jennifer. Jennifer es árbitro, ¿desde hace cuándo? Desde los 14 años y dice, llevo 5 años la que está dando. Bueno, éxito Jennifer, muchas gracias, hoy tenemos a Jennifer, entonces, Danielito Quiroza, lo que vinimos. Buenas noches Charlie, buenas noches para todos los amigos televidentes de Susteletica, acá en la Copa Chinamo. En la alineación Colby del equipo de las Alces, con Milena Cabrera, con Mónica Mora, Brenda Molina y Marta Sandíes, el equipo titular de las Alces. Don Esteban Guzmán es el técnico del cuadro de las Alces y las muchachas de las Ticas FC, que llegan a la cancha con Abigail La Costa, Nalu Medina, Melania Soto y Gaby Pante. En la alineación Colby, Arturo Meneses, el técnico de las muchachas de las Ticas y Jennifer. Gimenez, usted manda a lo que viremos entonces el balón en movimiento por parte de las muchachas de las Ticas y recoge el balón. Analao Medina tiene que llegar a rebotar Magda Sandíes. Otra vez las Ticas, el disparo, la oportunidad, balón suelto, intentaba fuerte arrematar a la gaby Pante. Y lograba repeler a Milena Cabrera en la guardameta. Y ahora cobraron las Ticas rápidamente, intentando llevar la pelota al frente, vente la pelota a Brenda Molina. ¿Y Yashimo es qué? No vino. Está refiado, está refiado. No vino. Oiga que lo pueden pasar bien bien. Perfectamente. Nada más le pone un poquito más de pasión. Oiga, ¿sabe qué? Hoy no hay penales tampoco. Hoy no hay penales. Hoy no hay penales. Hoy no hay penales. El partido sí define quién clasifica entre estos dos equipos. Cuando ahora la oportunidad la tienen. ¡Uy! El balón trabado por Abigail Acosta. Llegaba buscando el primero también el equipo de las Alces. Y ahora rebota la pelota a Mónica Mora. Tiene que ver afuera. Me gusta que este año, este año en el regreso de la Copa Sin Ambo, creo que hay un buen nivel de fútbol. Buen nivel. Muy buen nivel. Mucha enfermecencia, mucha pasión. Muy intenso los partidos. Sí, sí, claro. Para muestra un montón, estamos viendo a estas chicas. Y ahora infante, la pelota va al frente. Llega a Nalao Medina. Cuando tenemos ya un minuto con 20 en el tiempo, Colby. Intentaba dejar al frente la pelota vendría afuera a Nalao. Saca la guardameta a Mirena Cabrera. Entregando pelotas para Brenda Molina. No pudo Molina. Aparecía atrás Melania Soto. Y tiene que reventarla. ¡Arimos! Ahora Mónica Mora. ¡Arriba, arriba! Y el balón que pone movimiento otra vez el equipo de las Ticas. Se arredó a Abigail con su compañera Melania. También el lateral, dice Jennifer Jiménez. La árbitro que hoy llegó a reemplazar a Ramonín Méndez. Y ahora rebotó la pelota. Nalao intentó llegar. Melania Soto no pudo alcanzar. Y van de salir a las muchachas de las ANSES. Que tienen tres puntos en la tabla de clasificación. Y las Ticas tienen dos puntos. ¡Uy! Este disparo de Mónica Mora. Ahora vuelven a Nalao. La pelota suelta. Rehúte otra vez con balonazo que va al saque de puerta que va a cobrar. Abigail Acosta dos minutos con 20 tiempo Colby. Y por debajo se le escapa la pelota Gaby Infante. Recordemos que las Ticas es un equipo formado por chicas de Twitter. Y ahora la pelota va afuera cuando está presionando el equipo de las Ticas FC. Gaby Infante cobró. Pero lo hace mal de la ubicación. Donde tenía que cobrar. Tiene que estar sobre línea la pelota. Y ahora regalan. Disparo que logra sacar Ranalao arriba. Muy cerca ahí del alero en la cabaña de Milena Cabrera. Que logró desviar balón que va al tiro de esquina. Y ahora se corre la pelota. Vuelve otra vez a Nalao Medina. Otra vez arriba. Anda con ganas de gol. Anda con buen. Anda con ganas de gol de hoy. Lo está intentando para marcar la anotación. Y la pelota en tres minutos del tiempo Colby. Cobra ahora el equipo de AXS. Otra vez a Nalao. Ya nos puede llegar Gaby Infante. Recuerden que esta bonita granilla es cortesía de Stephen Zorn. Número uno en ingeniería deportiva. Buscar los empeños como Stephen Zorn. O es Stephen Zorn. Punto con teléfono 40-01-66-33. ¿Se quedan empatados gracias al equipo que pasa a la final? En caso de empate es el equipo de las AXS. Vaya falta que acaba de registrarse muchachos. Las AXS que son las muchachas de Rosado. El entreno de juego mientras va a cobrar para las ticas Analao Medina. Tiro libre. Tiene que abrir el campo. Tiro libre asigna. Defensa. Le va a pegar Analao. Disparo. Gol. 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 Gol por parte de Analao Medina. De esta manera le pega. Y ahí la coloca. Potente a media altura el balón. Paga el 1 por 0. Las lindas en ventana. ¡Qué guayazo! ¡Qué trallazo! ¡Te lo merecía! ¡Te lo merecía! Fuerte el disparo Y ahora Analao Medina para cobrar Cuatro minutos, tiempo Colby Disparo, rebotó Literalmente ahí se la comió Brenda Molina Le quedaba para empatar el partido Y ahora Brenda, recuperando la pelota Analao Empieza el balón afuera, saque de banda Cuatro con treinta en el tiempo Colby Uno por cero el marcador Ahora va a cobrar la pelota Movimiento atrás Mónica Llega a trabar otra vez Analao Medina Sobre Mónica Mora que va a correr otra vez el lateral El cobro es fuerte Y el otro lado termina escapando Va a ser salida por parte de las muchachas Del equipo de Tita CPC Y ahora baja la pelota Mónica Mora Presiona Analao Estamos llegando ya a cinco minutos Cinco minutos ya de juego Y la árbitro Jenny Perjimenes Se termina al final En esta primera parte Con la ventaja para las ticas Aquí se va a comer Juntos que nos lo vean Se da ir Aquí se va a la Laura A la Laura se están salvando En este momento Sí, claro Tenemos que ponerles Unos minutos muy intensos Y ya bueno Esperamos que se va a quedar Bueno, la mejor de la suerte es entonces para ellos Carlos Efectivamente Y el público que no ha parado De ponerle emoción La gatería La fiesta Vean ustedes que manera Y con este público vamos a ir Ahora la pausa Que se mueve ya a ir Bueno, esto nos regresamos Con la segunda parte Y con mucho más de la emoción Que solo se da Chineamos Dele explicar Ay Y la afición Está realmente animada Creyendo Que se puede ganar Y ayer lo que se puede Pasar ese marcador Que tenemos aquí En el segundo Jair Y aquí estoy Como una de las jugadoras La tuviste Pero bueno Y en el segundo tiempo Ahí lo va ¿No es verdad que funcionó? Ahora sí, ahora sí A ver si entro Esa es la actitud Muy bien ¿Dónde está? Mi querido Daniel Quiroz A lo que dijimos Danielito Perfecto Charlie Todo listo Manda usted Jennifer Jiménez Cuando guste El pito por parte De Jennifer Jiménez Que pertenece A la asociación Azcada De Don Marvin Amores Muy bien limpio Muy limpio Ese mitra Sí, primero No hace falta Ramón ¿Verdad? No, no Y ahora la pelota Que va al costado Ramón, aprenda Ramón, aprenda Va a cobrar Muy alto rápidamente Las muchachas de la ticaz Ve las señas Que nos hace Ramón Desde allá Que va a ir por la Pregórtese las uñas Ramón, por favor Bien, y ahora la pelota De salida por parte De Milena Cabrera Al guardamento Oportunidad Disparo que logra Sacar Melania Soto Recordemos que mañana Acá en la Copa Chinamo La final masculina Ya de la Copa Chinamo 2018 Entre los equipos De revistas De Teletica Y el Mercado Central Muy bueno Ese partido mañana Muy bueno La gran final masculina De la Copa Chinamo Mañana sábado No se la puede perder Aquí en su Teletica Y haga el Chinamo 2018 Y ahora este disparo Fuerte la pelota La va a pelear Gabi Infante Termina enviando afuera Cobró Verónica Molina Intentaba hacer La acción Siempre pertenece Al equipo de las alces Buscan Ahora se cruza En el camino Analu Medina pitó Falta Y va a cobrarse Tiro libre Que no tiene a nadie De frente ¿Verdad? Es un tiro libre Directo hacia la cabaña De la guardamenta Milena Cabrera Con este cañón Que tiene esta jugadora El disparo arriba Muy arriba Le pegó En esta ocasión Analu Medina Y ahora van las muchachas De alces Molina Mete su cuerpo Para obstruir Y ahora llega La acción fuerte También Sobre Joseby Hernández Hay falta Sobre Joseby Muy buena oportunidad Con remate directo Para que llegue El empate En el marcador Vamos a ver Que pasa En el tiro libre Colby Cuando tenemos A mil uno Con 42 Cienco Colby Frente a la pelota Joseby Hernández La guardamenta Miguel Tiene el disparo Gol 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 Por parte De alces El cobro bien De Joseby Hernández Y el marcador De empate Y con este marcador De empate Sería alces El que casificaría A la gran final Cambia, cambia Está cambiando entonces En la historia Se está revirtiendo La historia Cuando va a sacar Ahora Mirena Cabrera Tenemos dos minutos Con 13 Tiempo Colby Brenda Saca la marca Contacta Joseby Dos a la marca Se requitaron Gabi Infante Sigue Gabi Ya no pudo en el manejo Intentaba superar La marcación de Verónica Molina Y atrás Ahora Cabrera La guardameta Para la salida Regalaron La presión es inmediata De Gabi Infante El balón va al costado Lateral que va a cobrar El equipo de las chicas El equipo de las chicas Esto defiende la final Correcto Partidazo Partidazo Se lo dio al equipo De las alces La árbitro La pelota de movimiento Ahora Intenta rematar Ahora en la jugada Verónica Molina Tapaba María Lau Y ahora también lo intenta Brenda Molina Que era con los últimos minutos De infarto Me llevaba Daniel Llegamos a 3 minutos Charly 3 minutos en el tiempo Colby Ahora intenta las chicas Traba con todo Joseby Y recorta la pelota Cuando pretendía Pasar al frente Melania Soto Y ahora el saque lateral Que pertenece a las chicas Vamos a ver Que pasa en esos últimos minutos El tiempo empieza a agotarse Y se está jugando el boleto A la gran final La falta ahora Muy fuerte De Brenda Molina Y que va a quedar El barco a disposición Para buscar Al lado Medina La oportunidad Viene el disparo Y logra tapar La guardameta Rebotó Cabrera Terminó limpiando Molina Y ahora la pelea También Verónica Tiro de esquina Verónica regala A las manos de Miguel Sacaron la marca Ya no puede alcanzar Melania Soto Se le escapó el espérico Y el único 4 de la tarde Final 360 Y el llamado Danielito Si Dios los permite Ya estaremos en transmisión Desde las 3 de la tarde En su teletica Canal 7 La gran final Del campeonato nacional ¡Un saludo ahora! El balón se estrellaba En el travesaño En la cabaña De Cabrera Y a punto estuvo el equipo De las ticas De cambiar la historia El 1 por 1 Clasifica a las muchachas De Alces Y ahora Gaby Infante Saca la marca Buscaba Analu 4 con 20 En el tiempo Colby Ahora dejaba Hacia adelante Joseby Hernández La salida por parte De Abigail Acosta Abigail dejando para Melania La marca sobre Melania Soto quitó Joseby Y es muy río Ahora del balón De Gabi Infante Iba hacia el marco Terminó Pegadito a la base Del palo Cobraron de esquina Joseby Recuperando La acción En Alau Último segundo Si esto está Ya estamos en 4 con 45 Charly El partido finaliza En el centro Lo intentaba de cabeza Gabi Infante Y ahora salió La guardameta Milena Cabrera Presión Sale Milena Tiene que ganar La pelota Milena Cabrera Sobre Gabi Infante Ahí le ayuda A ponerse de pie Cuando ya estamos Sobre 5 minutos El partido Ya en su final Va a mover La pelota Joseby Hernández Es libre Absolutamente Cobro de Joseby Arriba La pelota Y la árbitro Jennifer Jiménez Determina El final Del partido Victoria En la clasificación Porque el marcador Queda empatado Para las muchachas De Alces Y Longman Quedarse con el segundo lugar En la clasificación Y llegar a la final Charly Así es Efectivamente Cuando estamos viendo La tabla de calificaciones Conjugados Con 6 puntos Alces 4 Tikas FC 3 Estrellas 1 Peña 0 Bueno Se logra La calificación Milena Gracias a Dios Un gran esfuerzo De todo el equipo Y vamos a ayudar A ver el padre Sergio Con esa buena causa Está muy bien Me parece muy bien Éxito Vaya a disfrutar Del resto de la noche Don Yair Cruz Claro Ana Laura Por parte de las chicas Tikas FC Quiere dar un agradecimiento Por haber participado En esta copa Así que adelante Así es Agradecerle a toda la producción A todas las personas Que nos estuvieron apoyando Esperamos estar el próximo año También por aquí Y felicidades a las chicas Que llegaron a la final La verdad que hicieron Un muy buen fondo De ustedes Así que bueno Pues esto es Así es Uno gana Uno pierde Y nosotros Seguimos disfrutando Por supuesto De todo lo que trae Este Chinamo Ahí tenemos las imágenes De lo mejor que pasó El día de hoy Regresamos con esto Aquí Al Chinamo Este es Televica